Proxy Auto es un servicio innovador que te ofrece Verge y que te garantiza una solución de movilidad mientras tu vehículo está en reparación. Este servicio te ofrece la reparación de chapa y pintura con un pack completo de servicios que están incluidos en el precio, como son la recogida y entrega en tu domicilio, el vehículo de sustitución, la limpieza de cortesía y una revisión mecánica de 14 puntos estratégicos de tu vehículo. Proxy Auto representa una excelente solución de movilidad para aseguradoras, compañías de renting, flotistas y particulares. El servicio solamente se realiza con quita premia y el vehículo te lo podemos recoger en el domicilio que nos indiques o si lo prefieres, puedes llevarlo tú mismo a nuestro centro de recepción de Odone, situado en calle Fernán González 32. Estamos concertados con casi todas las aseguradoras, solo tienes que indicar a tu compañía que tu taller es Proxy Auto. Contacta con Proxy Auto y tendrás la mejor solución de movilidad para las reparaciones de chapa y pintura de tu vehículo al precio más interesante.